Creemos que vivimos una crisis de Estado que se está poniendo en cuestión desde hace muchos años. Gran parte de las instituciones democráticas heredadas del 78, pero que hemos alcanzado un nivel de extraordinaria gravedad. Un nivel de extraordinaria gravedad que tiene que ver con los acontecimientos del 1 de octubre y con una movilización ciudadana que con más de dos millones y medio de personas, pues refleja que estamos ante un fenómeno político de enorme profundidad que tiene que resolverse, yo creo que de forma dialogada y negociada. Lo que creemos es que en este momento nos encontramos ante posiciones insostenibles. La proclamación hipotética de independencia es absolutamente insostenible. No creemos que tenga fundamento ninguno, no ha habido un referéndum con garantías, no ha habido realmente una base social suficiente para hacer eso y por lo tanto creemos que sería un gravísimo error por parte del Gobierno y del Puigdemont. Pero también es insostenible la posición de Mariano Rajoy de no reconocer la profundidad de un problema político de esta naturaleza. Y por lo tanto exigimos que se abra el sentido común, la cordura y se empiece a negociar. Y nuestra propuesta que ponemos encima de la mesa es transitar hacia un modelo federal, hacia un modelo que permita renovar nuestro sistema político, que permita corregir los errores que se han detectado a nivel social, económico, político, territorial y que nosotros entendemos que eso es una oportunidad perfecta para empezar a debatir sobre un modelo como es el de la República Federal. La República Federal es para nosotros garantía de paz, de diálogo y de política. Es lo que mejor permite el encaje de los diferentes pueblos y naciones de España en un mismo proyecto común compartido, porque todos compartirán con nosotros o prácticamente todos yo creo que es imposible pretender que Cataluña se quede en un proyecto común si se le recibe a porrazos, a personas indefensas, a personas mayores que simplemente estaban demandando de forma pacífica un derecho legítimo que es a manifestar su opinión sobre su futuro. Como no se puede responder a los problemas políticos con golpes, es importante hacerlo con política. La propuesta de la República Federal que hacemos llegar como propuesta de debate a los principales partidos de este país tiene como objetivo abrir esa nueva vía, una vía de diálogo, de negociación sobre propuestas concretas. No vale el inmovilismo de Rajoy, no vale la intransigencia de Puigdemont, porque lo único que hace es generar tensiones. Los vídeos que estamos viendo, las imágenes que estamos viendo de lo que nos llega de Cataluña y del resto del Estado es verdaderamente inaudito y es responsabilidad de quienes nos han traído hasta aquí por no hacer política, por hacer caer sobre las espaldas de la policía, la Guardia Civil y los jueces la responsabilidad de resolver un problema político y no ha de recaer en esos actores, sino en los representantes públicos. Creo que los representantes públicos tenemos el deber y la responsabilidad de hablar de política. Lo que hemos hecho con las cartas enviadas, desde luego también a Mariano Rajoy, es instar a ese diálogo. Propuestas concretas, pueden no ser compartidas, pero creemos que van al centro de la cuestión y esperemos que de alguna forma sea recibida esta carta y esta petición. No nos parece razonable que Rajoy, por ejemplo, no haya llamado a ninguna otra fuerza política que no sea Ciudadanos y el Partido Socialista. Es evidente que eso no representa la mayoría de la sociedad catalana, es evidente que aunque represente la mayoría en el Parlamento actualmente, no es suficiente para resolver el problema y creo que el Gobierno de Mariano Rajoy se equivoca mucho si no abre un diálogo de forma inmediata. Pregunta, pregunta. ¿Son necesarios mediadores internacionales como regla de Puigdemont para resolver esta situación? Yo creo que mediadores internacionales no serían necesarios. De verdad que creo que somos ya adultos y adultas, somos suficientemente capaces de resolver los problemas por nosotros y nosotras mismas, pero el problema que nos encontramos es que tenemos dos posiciones insostenibles. Puigdemont tiene y mantiene una posición insostenible, insisto, no se puede declarar la independencia de forma unilateral contra la mitad de la población catalana, eso es absolutamente aberrante, y la posición de Mariano Rajoy es también insostenible, porque no quiere iniciar un diálogo, porque no quiere reconocer que hay un problema catalán.